El proyecto de ley de fe y de comiso mantiene al Partido de la Liberación Dominicana y a las fuerzas del pueblo luchando en pareja contra el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional. Es por ello que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, salió al frente a la denuncia de que la aprobación de la ley es inconstitucional porque es orgánica. Me encuentro con un inverbe que es capaz de decir que yo no tengo conocimiento de lo que es una ley orgánica o no es una ley orgánica. Cuando la Constitución de la República delinea y establece los requisitos para que una ley sea orgánica. Cuando nosotros decimos que no es orgánica es porque la hemos sometido a un experticio y a un examen. En este caso, la ley de fideicomisos no toca, no enajena bienes ni las rentas públicas. Pero la Constitución establece las vías. Si alguien en un momento determinado entiende que uno de los órganos que tiene que tomar decisiones sean administrativas o de índole legal como la que nosotros tomamos, entonces lo que tiene que hacer es ir a los órganos correspondientes que gracias a Dios y a la Constitución del año 2010 están bastante delineados en la República Dominicana y esos órganos se van a manifestar. El Partido de la Liberación Dominicana alega que la ley de fideicomiso es inconstitucional por lo que debe ser rechazada o reformada.